El Iber se hunde un 3,2% hasta los 8.281 puntos, su nivel de cierre más bajo desde julio de 2013. Las bolsas europeas, por su parte, retroceden un 3,5% de media y Wall Street cotiza con caídas en torno al 3%. De hecho, el S&P 500 va camino de acabar en mínimos de 2014. Las nuevas caídas de las bolsas asiáticas y el desplome del petróleo en torno al 5% han devuelto las dudas a los inversores que han apostado por activos refugios como el oro y los bonos alemanes y estadounidenses. En Estados Unidos, los datos macro han contribuido al entorno bajista. El IPC cayó un 0,1% mensual en diciembre, lo que arroja dudas en torno al mensaje de la Reserva Federal, que asegura que la inflación se moverá hacia el entorno del 2% a medio plazo. En Italia, el gobierno ha pedido fusiones entre los bancos, lo que ha arrojado dudas en torno al sector financiero. Y en España, el índice de bancos cae así un 4% y Santander se deja un 4,82%. Desde el punto de vista técnico, la clave está en el soporte en el entorno entre los 8.000 y los 8.200 puntos, lo que podría ser un potencial de giro, apunta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.